A través de un video difundido en redes sociales, se observa la forma en que opera un grupo de delincuentes que se hacen pasar por representantes del gobierno de la Ciudad de México para acceder a los domicilios y robar en las casas. De acuerdo con la grabación compartida por el periodista Carlos Jiménez, los hechos se registraron en la alcaldía Iztapalapa. En las imágenes se observa dos personas con chalecos del gobierno de la Ciudad de México tocando la puerta de una casa y fingen realizar trámites para programas sociales. Un joven, quien vive en el domicilio, abre la puerta para atender a los supuestos trabajadores sociales y de inmediato aparece otro hombre que lo agrede y a la fuerza accede a la vivienda para cometer el robo. ¡Gracias!